Una descarga eléctrica habría sido la causa de la muerte de 300 renos, esto en Noruega. Unos 323 renos murieron en Noruega tras ser alcanzados por un rayo. Los animales fueron encontrados muertos por un guardabosques en un parque nacional donde viven 10.000 renos en libertad. Las autoridades informaron que estos mamíferos se agrupan cuando hay mal tiempo, y es por ello que fallecieron juntos cuando les cayó el rayo durante una tormenta el viernes.